¿Qué va a pasar si la profepa… la profepa puede no tomar el caso, lo cual no creo que vaya a suceder, porque es un buen caso. Puede a los diez días decir que… no sé, puede emitir ciertas recomendaciones que no… que se queden muy flojas, que no sean las que pedimos, puede tomar las nuestras, eso sería lo ideal, digamos, sería lo que le corresponde hacer. Y aunque lo hiciera, puede ser que no… en ese sentido iba la pregunta de que qué haríamos, entonces por supuesto que lo estamos considerando, porque ya hemos hecho mucho, hemos metido amparos, recursos de revisión, hemos participado en todas las consultas públicas, y cuando digo hemos, lo hemos hecho con OGEA, lo han hecho los científicos en forma individual, lo ha hecho la derecha, ahí viene citado el extrañamiento de la presidencia de la República. Todavía todos los amparos fueron desechados por los juzgados federales, todavía hay una controversia constitucional que metió el municipio de Tepoztlán, que no a… la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía no ha terminado de resolver. Hay todavía procesos un poco sueltos, pero lo que quiero decir es que hemos trabajado con el legislativo cuando era la discusión de la ley, con el ejecutivo con todas esas cuestiones de que el reglamento, cuestionario, las consultas públicas, etc., etc., les decía que renunciamos el año pasado porque acababan de publicar el 6 de marzo la reforma al reglamento que de por sí lo habíamos impugnado por malo y la reforma al reglamento iba todavía peor. Era un manual para esos permisos que aquí estamos cuestionando. Metimos el curso también ante la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, lo de los amparos es con el Poder Judicial, porque son los juzgados. Ahora es la Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, este gran país México. Estamos agotando las instancias que nos ofrece el marco legal del país. Después de eso, ¿qué sigue? En términos legales, seguir impugnando, habrá la posibilidad de decir, a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Esta misma denuncia, que consideramos que es un trabajo sólido, se va a plantear a nivel internacional, ante las instancias que pueda recibirla. ¿Cómo cuál es? Como la CSEA, la misma CSEA, que tampoco tenemos gran esperanza, porque tengo entendido que Gritwitz ya intentó algo ahí. Comisión para la operación ambiental. Y el presidente actual dijo que no iba a mover nada en contra del país transgénico, pero bueno, el caso es utilizar todas las vías que están al alcance. Esa es una, está el propio secretariado del convenio de diversidad biológica, que tiene a su cargo el protocolo de Cartagena de Seguridad de la Biotecnología. Ese protocolo, además de retomar el principio precautatorio, que está siendo violado aquí en México, nos da la oportunidad, nos da la oportunidad, dentro del protocolo como país, parte, de crear un sistema de bioseguridad sui generis, quiere decir a modo propio, para las condiciones de los centros de origen y diversidad, como el caso de México. O sea, teníamos, ahora sí, que todas las de la ley, para haber hecho, y es lo que reivindicábamos cuando era la ley de bioseguridad, para haber diseñado un sistema de bioseguridad a la medida de este país. Entonces, está el CEDE, el protocolo, está en la propia FAO. ¿Van a ir a la reunión de la próxima semana? Sí, ahí vamos a estar, por supuesto. Y les van a dar, o sea, ahí van a recitar también la denuncia, sí, porque... Pues vamos a ver qué opción hay ahí, porque es una reunión a puesta cerrada, es muy difícil entrar ahí. No lo queremos. Ni queremos entrar ahí, de hecho. Porque ahí van a estar reunidos todos los que están presionando para que se liberen los transgénicos en todos los países en desafío. ¿Por qué en México? O sea, el presidente Calderón ofreció México como sede de esa conferencia internacional técnica sobre la biotecnología en los países en desafío. Para que esos países, incluido México, terminen de rendirse a la presión de las corporaciones agrobiotecnológicas. Gracias. 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 Gracias.